Se fueron personas las que yo quería Se fueron artistas que marcaron mi vida Personas que lucharon por un sueño lograr Personas que dijeron que en mi debo confiar Se fueron yo lo recuerdo a mi manera Marcaron mi vida y personas enteras Marcharon artistas y personas que heridan Quedó una cicatriz arriba, arriba de una herida Se fue una persona a la que yo amaba mucho Siento culpa, siento que la dejé olvidada Y por eso luyo tras todo de ser fuerte Cuando me debilito quiero estar con vos Cuando siento que no existo Todos queremos terminar con nuestra vida Cuando nos falta alguien solo hacer un duelo Pensar en suicidio no hace bien Pensar en suicidio no hace bien Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden No quieren que los olviden, quieren que los recuerden Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden No quieren que los olviden, quieren que los recuerden Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden No quieren que los olviden, quieren que los recuerden Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden No quieren que los olviden, quieren que los recuerden El corazón se parte en trozos, tenés a tu familia, pero quieres es estar solo, a todos nos pasan estas cosas, sabemos que la vida no es todo color de rosa, yo puedo estar en tu lugar y vos en el mío, somos todos diferentes, pero igual es eso, digo, vivimos pensando en esa persona que nos enfalda, faltan su físico, pero sus almas siguen intactas, ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden, no quieren que los olviden, quieren que los recuerden, eso es lo que quieren esas almas, recordarlas son. Las que las calman, ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden, no quieren que los olviden, quieren que los recuerden, eso es lo que quieren esas almas, recordarlas son las que las calman. Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden, no quieren que los olviden, quieren que los recuerden. Ya se fueron y no vuelven personas que no se entienden, no quieren que los olviden, quieren que los recuerden.